Hola, bienvenido a Smart Revisión. En este vídeo vamos a comprobar hacia afuera en las 5 mejores calentadores de ambiente. Hice esta lista basada en mi investigación personal y de opinión, y he intentado lista basado en su calidad, precio, durabilidad y mucho más. Si desea ver el precio y obtener más información acerca de estos mejores calentadores de ambiente, se puede pago la descripción a continuación. A partir de la lista en el número 5, tenemos la ARDES 454. El calentador ARDES 454 cuenta con un diseño sencillo, pero llamativo, que incorpora un sistema de control remoto que facilita el uso de personas de cualquier tipo de edad. Aunque es algo más grande y mucho más pesado que sus rivales, estas características le ofrecen seguridad cuando se refiere a basarse en la superficie deseada, sin riesgo de caída. Una de las principales características de esta unidad de calefacción es su característica halógena, que requiere menos potencia para calentar el ajuste. Así como que tiene una estructura que protege contra el sobrecalentamiento, lo que permite moverlo sin el peligro de quemarse. Tiene 3 grados de potencia, siendo el óptimo, 1200 vatios, perfecto para pequeñas habitaciones o baños. También tiene una capacidad rotativa ideal para dispersar el calor de manera efectiva. Avanzando en el número 4, tenemos el Vestron Calefactor. Entre los mejores sistemas de calefacción de área de 2021, el Vestron Admir 500R se coloca como uno de ellos. Presenta un diseño peculiar y muy discreto que sin duda le permitirá pasar desapercibido en cualquier tipo de habitación de su casa, además de ser compacto y ligero para un transporte muy fácil. También incluye un sistema cerámico sin riesgo que sin duda impedirá que el electrodomésticos se sobrecaliente, al tiempo que preserva el calor durante más tiempo, permitiendo mayores ahorros financieros de energía muchas gracias a este atributo. Esta innovación utiliza además un sistema de purificación de aire que protege contra la suciedad y también el aspecto de los hongos, algo extremadamente importante para los pacientes de reacción alérgica, así como el bienestar familiar en su conjunto. Aquí viene el número 2, tenemos el Rubentaso 2320. Entre los mejores y más baratos calentadores de habitación está Rubentaso 2320, con un diseño compacto para transferirlo a cualquier tipo de lugar, específicamente lugares diminutos como baños o zonas cerradas, donde su rendimiento sin duda será mucho mejor valorado por ser uno de los sistemas de calefacción más pequeños del mercado. Asimismo, dispone de un cable de tiempo suficiente para poder prolongar su gama de uso a casi cualquier tipo de ubicación tanto dentro como fuera del hogar. Además de ser un sistema de calefacción, suministra la función de ventilación para los días calurosos, llegando a ser un ventilador eficiente para su dimensión, con dos niveles de potencia ajustables, 1000 y 2000 vatios, para cubrir sus necesidades de calefacción o flujo de aire. Medio de la lista, en el número 3, tenemos el HJM 609 2000 vatios. En busca de una respuesta a la pregunta, ¿cuál es la mejor unidad de calefacción de la habitación? Nos topamos con este gadget que merece ser probado. Con una dimensión media, es móvil para su comodidad, y además es eficiente en adecuado en casi cualquier lugar de su hogar, muchos gracias a su mecanismo para ser configurado en la superficie de la pared, lo que le permite hacer un uso inteligente de los espacios. Al igual que varios otros modelos, tiene las funciones comunes de potencia flexible y también sistema anti sobrecalentamiento. Pero un detalle más que lo hace confiable es que está hecho de producto auto extinguible, asegurándose de que no se derretirá si ocurre algún problema eléctrico. Y finalmente el número 1 de nuestra lista, tenemos el Delongui de CH7032. Entre los radiadores de calefacción para el hogar en el mercado, entre uno de los modelos más recomendados se encuentra el Delongui de CH7032. Debido a su gran potencia, es una herramienta pequeña y también fácil de usar que también es portátil. Tiene 12200 W de potencia, lo que garantiza su eficacia y también la cantidad de calor que puede proporcionar para asegurarse de que caben esos días fríos. Aquellos que realmente han adquirido este tipo de radiador de calefacción del hogar no consideran que tiene aspectos negativos en su uso, y eso se debe al hecho de que es eficaz independientemente de su poco tamaño. Así como porque le permite mantener la temperatura de su habitación bajo control, siempre y cuando no sea también enorme debido a su dimensión, puede presentar problemas para calentar o grandes ubicaciones. Como siempre, usted encontrará todos los enlaces de los productos que discutimos en este vídeo abajo en la descripción a continuación. Gracias por ver nuestro vídeo, por favor, como, compartir este vídeo y no olvides suscribirte a nuestro canal para futura actualización. ¡Suscríbete al canal!